Bien, pues entramos en el orden del día. Vamos a celebrar las siguientes comparecencias solicitadas del ministro de Sanidad. En primer lugar, para hacer balance de la gestión realizada desde su departamento ante la crisis generada por el coronavirus, así como para explicar las medidas que tiene previsto aplicar autor Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, número de expediente 213 barra 331. Para informar sobre el proceso de desescalada en el ámbito de sus competencias, autor Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, número de expediente 213 barra 343. Para que explique el plan de desescalada de las medidas de confinamiento frente al COVID-19 anunciada por el Gobierno, autor Grupo Parlamentario Ciudadanos, número expediente 213 barra 368. Estas comparecencias se celebrarán acumuladamente. Por tanto, pues dándole la bienvenida al señor Illa Roca, al señor ministro de Sanidad, cuando quiera tiene la palabra.